Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Gerardo Chávez, soy estudiante de la carrera de licenciatura en docencia en la Universidad de San Marcos, ya estamos finalizando un cuatrimestre de hecho. Justamente este video corresponde a la prueba final del curso de orientaciones pedagógicas a cargo de la profesora Beatriz Amanda Calderón Fonseca. Hola, básicamente el eje central de esta breve presentación que voy a hacer por acá va a girar en torno al tema de lo que sería el docente del siglo XXI y qué tipo de educación quiero yo, como futuro docente, ofrecer y justamente desde una perspectiva de la realidad cruzarricense actual en este caso. Ahora, en primera instancia pues me gustaría iniciar un poco hablando para ponernos tal vez un poco más en contexto por acá de lo que serían las corrientes pedagógicas contemporáneas para tal vez ir desde lo más amplio, digamos, por así decirlo hasta ir decantando un poquito hacia un abordaje un poco más específico. Ahora, las corrientes pedagógicas contemporáneas que son las que nos atañen en este caso específico según Ricardina Falla corresponden a movimientos y teorías que se caracterizan por tener una línea de pensamiento e investigación definida sobre la cual se realizan aportes permanentemente y que les dan coherencia, solidez y presencia en el tiempo a los discursos que las constituyen. Bueno, básicamente serían... me gustaría pensarlas tal vez como... no como fórmulas a seguir pero sí, digamos, cada una pues tiene sus propias características que las diferencian unas de otras y... pues justamente, digamos, proponen ciertas acciones, ciertas cualidades y actividades que puede realizar el docente, digamos, uno como docente para, pues, propiciar, digamos, el aprendizaje en los adolescentes. Entonces, como menciono, todas son muy diferentes, todas tienen un abordaje distinto pero en este caso, pues, más adelante vamos a ir definiendo o tal vez abordando algunas de las que considero que se aplican o se amoldan tal vez un poco más al contexto nacional y justamente, digamos, a mi especialidad profesional, digamos, que considero que también es muy importante abordarlo, digamos, por este lado. Ahora, antes de entrar directamente a hablar justamente sobre cuáles son estas corrientes específicas que considero importantes mencionar voy a hablar un poco más o menos de lo que comentaba previamente sobre mi formación. Bueno, yo crecí principalmente en un lugar donde el arte justamente era muy importante, digamos, hasta cierto punto, mis papás no eran artistas, no son artistas, digamos, como consumados no estudiaron arte ni nada relacionado por el estilo pero, pues, sí han dedicado gran parte de su tiempo, digamos, a la elaboración de lo que comúnmente llamamos manualidades. Crecer, pues, en este ambiente, pues, me inspiró a mí, digamos, a seguir tal vez un poco esta línea y ya, digamos, en mi etapa, pues, escolar, incluso rayaba lo que eran los cuadernos las últimas hojas de los cuadernos de mi escuela ya, digamos, en una etapa, pues, de educación superior, ya universitaria, básicamente comencé a estudiar artes plásticas con énfasis en diseño de la estampa justamente en la Universidad de Costa Rica la idea original era estudiar diseño gráfico sin embargo, pues, por cuestiones que, pues, no vale la pena recalcar por acá pues, no se dio la oportunidad y, pues, artes plásticas fue la opción, digamos, en su momento esto, pues, no fue, digamos, casualidad porque justamente me impulsó, digamos, a seguir justamente esta pasión por el arte y es, pues, lo que me trajo, digamos, acá a donde estamos ahorita en este, en esta carrera de licenciatura en docencia donde, pues, justamente trato de que eventualmente si logro, digamos, desempeñarme como profesor en algún momento, pues ayudar a mis alumnos, digamos, a perseguir y seguir esa, digamos, pasión por el arte tratar de despertar en ellos esa, esa espinita que los haga más creativos, digamos y que, pues, sepan que el arte es sumamente, pues, liberador, digamos y que traten de iniciar ese viaje a autodescubrimiento y dirigir, pues, su pasión, digamos, a este mundo artístico, digamos si se quiere poner de alguna manera ahora, ya habiendo dicho esto, este pequeño preámbulo por acá ya entrando un poco más, digamos, en materia de lo que nos atañe hay dos corrientes pedagógicas de las múltiples, digamos, que hay en este caso pero, justamente, hay dos sobre las que me gustaría hacer énfasis o hincapié, digamos, en este caso justamente me refiero a la que sería la escuela nueva más específicamente la que sería la propuesta de María Montessori y la teoría de Waldorf, justamente en primera instancia, pues, como ya mencionaba tenemos la teoría o la propuesta de María Montessori que me llama mucho la atención en este caso hablando, digamos, en este contexto de educación artística, digamos para ir ligando, tal vez, un poco, batando cabos tal vez un poquito por acá justamente de esta libertad, digamos que ella mencionaba que se le podía proporcionar, digamos, al estudiante para que autoaprendiera, digamos muy entre comillas, digamos, para que el estudiante autoaprendiera pues, cambiando, tal vez, un poco los materiales, digamos que usualmente se le podía proporcionar a un estudiante y saliéndose un poco, digamos, de lo que se consideraba pues, una educación un poco más cuadrada, digamos más estricta, entre comillas hasta cierto punto entonces, brindarle al estudiante, pues esta suerte de libertad, digamos creativa si fuera el caso, digamos llamarlo de alguna manera ahora con esta libertad, justamente, me refiero a que el estudiante, pues, sea libre de elegir, por ejemplo a la hora de realizar un ejercicio o un proyecto artístico que él decida, digamos cómo desea abordarlo con qué materiales sobre qué superficies con qué intención justamente el estudiante puede abordarlo para que así, justamente aprenda por su cuenta y aprenda, digamos sobre el manejo de los distintos elementos de los utensilios de las distintas superficies de trabajo y, pues, los materiales justamente con los que puede crear digamos arte si fuera el caso por otro lado como ya mencioné también está la teoría de Waldorf justamente siento también que está muy estrechamente relacionada de cierta forma con con la teoría o las propuestas de la escuela nueva justamente y me llama también mucho la atención esta específicamente ya que se menciona también que parte de su intención era justamente pues impulsar o ayudar digamos de alguna manera al estudiante a que explotara tal vez un poco su imaginación digamos su creatividad estimularlas digamos era la palabra justamente que estaba buscando y dejando de lado aquellas formas tradicionales de educación aquella educación que ya mencionaba algo cuadrada digamos en la que un estudiante simple y llanamente pues se sentaba en un salón de clases a recibir lecciones y pues el profesor básicamente chorreaba por decirlo de una manera muy coloquial pues la información esperando digamos a que ellos lo memorizaran lo interiorizaban y pues ya esto se evaluaba y ya básicamente eso consistía y lo cual pues usualmente o tal vez no era como la forma más adecuada ya que el estudiante tal vez no memorizaba digamos como una finalidad perdón de vida digamos sino memorizaba nada más como para el momento como para el punto o el momento digamos de la evaluación como tal y posterior a la evaluación pues muy probablemente esa información pues era pues olvidada digamos hasta cierto punto pues en este caso también de hecho digamos lo que me llama poderosamente la atención de esta teoría de Walder justamente es que te brinda digamos la oportunidad digamos de que las pruebas las evaluaciones digamos sean más alternativas digamos más salidas de lo común más fuera de lo común tal vez donde el estudiante pues aprenda a través de la creación justamente a través del arte a través de cualquier actividad digamos que ellos puedan realizar de forma manual digamos que puedan crear con sus propias manos que puedan tener contacto con los diferentes materiales que considero que es muy importante no solo digamos ver tal vez al profesor realizar algún ejercicio sino ellos mismos tener pues ese ese contacto y justamente trabajar sobre sus propios intereses el profesor puede brindar pues una guía tal vez de cómo abordar cierta temática cierto ejercicio cierta técnica pero brindarle pues a ellos esa libertad digamos de abordar sus gustos sus intereses y que pues creen digamos y se desenvuelvan digamos en este en este contexto digamos si fuera el caso ahora cómo se pueden alcanzar estos objetivos en el contexto digamos de la realidad educativa nacional ese es justamente pues el dilema y es lo que me gustaría pues abordar a continuación como ya sabemos en primera instancia pues el docente como tal en el siglo XXI debe contar con ciertas características ciertas cualidades tal vez que pues serían deseables digamos hasta cierto punto entre ellas podemos mencionar lo que sería la tolerancia la responsabilidad el respeto la creatividad la motivación el autoaprendizaje digamos serían tal vez algunas de las que podríamos señalar en este momento muy importante también por cierto la paciencia ya que pues justamente esa sería digamos como algunas de las sugerencias que yo podría o me gustaría digamos abordar en este pequeño video justamente hablar digamos de tolerancia tener el discernimiento digamos para poder tratar a sus estudiantes digamos tener ese raciocín digamos esa conciencia digamos de que los estudiantes pues no van a aprender al mismo tiempo no todos son iguales algunos pueden tener facilidad otros pueden tener un poco más de dificultad y pues saber manejar digamos estas diferencias digamos responsabilidad también justamente porque considero que no se puede exigir digamos hasta cierto punto que los estudiantes sean responsables si uno mismo como docente pues no da el ejemplo digamos a seguir el respeto también justamente que es algo que siento que es fundamental en el salón de clases la creatividad que justamente como hablamos en este contexto artístico también es muy muy relevante digamos considero yo y también lo que hablábamos de la paciencia que pues tiene relación con todo esto que ya se mencionó anteriormente relacionado con la tolerancia y los ritmos justamente de aprendizaje ahora como bien sabemos digamos ya hay una una plantilla digamos establecida por el ministerio de educación que ya nos dice a nosotros como docentes o a los docentes como tal los objetivos las metodologías posibles metodologías que se pueden utilizar los contenidos que se pueden desarrollar a lo largo de un curso específico y pues eso de alguna forma podría decirse que limita un poco digamos al docente hasta cierto punto pero ya entra digamos este proceso digamos de creatividad del docente de como puedo yo como docente pues abordar estos contenidos desde un punto de vista digamos un poco más más creativo digamos que se puede hacer es hasta cierto punto un poco complicado ya que pues eso dependerá mucho también del contexto pues sociocultural donde el docente pues se desempeñe tal vez la escuela el colegio o la institución donde él se vaya a desempeñar pues no necesariamente puede tener digamos los recursos necesarios pues para realizar las actividades digamos o abordar la metodología que tal vez el docente quisiera pero pues iniciar digamos por ahí tal vez iniciar digamos ese proceso de de diagnóstico tal vez de ubicar digamos cuáles serían las características específicas del centro educativo donde yo voy a desempeñarme justamente para iniciar digamos a proponer a partir de ahí qué es lo que puedo hacer yo como docente para pues brindar digamos una propuesta válida digamos que se adapte justamente a las condiciones de dicho centro educativo y que pues también de alguna forma pues llegue a cumplir digamos los objetivos que yo pues me vaya a proponer como comento ya eso es ya dependerá digamos de cada docente el docente puede por ejemplo realizar algún tipo de entrevista digamos a los estudiantes para ver cuál es su contexto cuál es su realidad inmediata con esto el docente podrá determinar digamos si va a solicitar materiales qué tipo de materiales puede solicitar si son materiales muy caros y son materiales que son poco accesibles o algo por el estilo eso le va a ayudar digamos al docente o le va a ayudar a usted también como docente digamos a abordar de una mejor manera la el proceso digamos educativo porque no vas a estar en un centro educativo de bajos recursos y solicitarle a los estudiantes pues materiales que son sumamente caros o difíciles de conseguir es algo que se debe tomar o considero yo que se debe tomar mucho en cuenta ahora en cuanto a los contenidos lo que serían las temáticas y demás ya eso establecimos que está ya definido por el ministerio de educación pero considero también que debe buscarse tal vez algún punto en el cual los estudiantes puedan desarrollar por lo menos algún tipo de ejercicio a lo largo digamos del proceso educativo a lo largo del proceso de enseñanza en los cuales ellos puedan explotar digamos esos intereses personales esos gustos personales que considero que es de suma importancia porque de ello va ligado digamos esa pasión justamente no puedes generar pasión digamos por algo si estás realizando algo por lo cual se te está obligando si estás haciendo algo por cumplir una nota por cumplir con un proyecto nada más solamente sino que hay que encontrar digamos ese ese punto digamos que a los estudiantes les llame la atención para pues dicho muy coloquialmente digamos para poder guindarnos de ahí para que ellos exploten digamos esa esa creatividad y ese gusto esa pasión justamente por justamente lo menciono por experiencia personal durante mi proceso digamos educativo digamos formación académica en lo que fue la universidad si digamos tope muchas veces con este inconveniente de que tal vez los proyectos o las evaluaciones iban tal vez enfocadas en ciertos temas ciertas condiciones digamos que pues honestamente no eran tanto de mi agrado tal vez no me apasionaban entonces no era un proceso que yo disfrutase un proceso de creación artística que no se disfruta considero que pues no vale mucho la pena el arte debe pues disfrutarse debe ser disfrutado por la persona que lo crea no debe verse como una obligación y considero digamos más que todo que por este rumbo digamos este lado es el que el docente debe abordar digamos por lo menos el docente en esta área específica como comento desde el inicio hablo desde mi propia experiencia digamos y desde mi propia formación académica en arte que justamente digamos siento que por ahí digamos debería ir enfocado el docente el tipo de educación que quiero ofrecer a modo ya digamos de de conclusión entonces definir digamos o ya para resumir básicamente el docente considero yo que debería propiciar digamos este interés por el arte a través de el fomentar en los estudiantes pues este esta pasión por crear por por enfocarse en sus intereses en sus pasiones personales y pues el proceso considero yo que sería mucho más disfrutable y pues valdrá muchísimo más la pena que sólo sentar tal vez a un estudiante a realizar un proyecto común y corriente sin ningún tipo de finalidad o propósito específico y que pues no le va a dejar pues ninguna enseñanza digamos al estudiante son tal vez algunos de los puntos que considero más relevantes en este caso y espero que pues sean de de ayuda digamos eventualmente para tal vez un futuro yo o un futuro digamos docente que pues tenga acceso a esta a esta breve información a este breve monólogo digamos si se quiere que pues llegue a cabo digamos en este momento espero que lo hayan disfrutado que haya sido digamos de provecho y muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente día gracias